qué tal amigos que les trae otro pequeño tutorial chilea de los reyes de tierra mixteca que se llama chilena mije espero que les guste primero entra soprano después violín aunque así empieza segunda parte de nuevo tercera parte es donde entra violín en esta parte tiene que ser así rápido de nuevo tercera parte tercera parte y y y básicamente es todo lo que yo la chilena amigos no se vuelve a repetir gracias por mirar el vídeo suscríbanse de en su like y y y y